¿Qué es el presidente de la República? Es más, yo a veces cuando he estado en direcciones de medios se me acerca mucha gente y yo les digo, recuerda que tú trabajaste conmigo, en el fondo le estoy diciendo, sé las falencias que tienes también. Entonces, creo que es importante que un presidente nombre a su profesor, digamos. Este hombre es el tipo ideal para ser magistrado o para ser ministro. Yo no veo eso mal. Yo lo que veo mal es que nombre a un incapaz o nombre a una persona... Como pasó en el caso de Moncada, que incluso había tenido un proceso disciplinario y de ético. Destituido por la Corte a Corte. Así fue. Yo se lo llegué a decir al presidente Martinello, me dijo, yo no lo sabía. Yo no puedo entender que no lo sabía. Entonces, tú coincides conmigo de que... No, 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 vamos a ver. Yo creo que el presidente debe tener absoluta libertad en nombrar a su equipo de trabajo con los que él va a trabajar en el órgano ejecutivo. Pero en el órgano judicial, donde se pueden ventilar decisiones que tienen que ver con malas decisiones tomadas por el órgano ejecutivo, allí la cosa es diferente. Porque en el órgano judicial se decide, por ejemplo, si un acto del propio presidente de la república fue legal o fue inconstitucional. Y si está nombrando amigos, la tendencia va a ser, o le va a permitir... Cuando hablo de amigos, hablo de conocidos, ¿eh? Permíteme, bueno, yo no hablo de conocidos, no le conocí otras. Bueno, si va a nombrar amigos o si él tiene la potestad de hacerlo, se abre la avenida para que nombre personas de su confianza en quienes él... Que tengan sus lealtades depositadas en el presidente y que por consiguiente no se vayan a atrever a tomar decisiones como esas. Por eso es que la sociedad está reclamando con tanta vehemencia que haya independencia en el nombramiento, en los magistrados que vayan a ejercer los cargos en la sala. ¿Qué es lo que se habla de la sociedad? Bueno, bueno... Tengamos cuidado porque ese no es un tema que apasiona a la gente, apasiona a un grupo gente. Bueno, pero es que yo no estoy hablando si los apasiona o no, yo estoy hablando con propósitos de docencia. Yo estoy hablando con propósito de docencia Es más, en la ciencia política Así es como lo comprende Pero yo entiendo lo que dice Rubén Y creo que lo que dice Rubén Es que este tema de la corte Es motivo de preocupación de un sector de la población Pero si sales allá afuera y vas a una parada De bús, a la gente no le importa Porque en realidad Es justicia, es la corregiduría O está a otro nivel A la gente En ciertos niveles Tampoco le interesa que haya empresa privada Ni que haya sindicatos Ni que haya Estado Ni que haya órgano legislativo Ni judicial, ni ejecutivo Ni lo entiende siquiera Ni le comprende Y le da lo mismo Pero no tenerlo Es tener el primitivo Estado de la selva Y eso es a lo que no podemos aspirar No, porque pienso que Lo que tenemos que hacer es tratar de caminar Que la ciudadanía perdió la confianza En la Corte Suprema de Justicia Hace mucho tiempo ¿Cuál es el método ideal para elegir magistrado? Yo no sé El método ideal Yo creo en el del presidente Bueno, mire Es que no hay Es que la ley lo dice Es que la Constitución lo dice Y que se la rifa el presidente Que si le sale mal a un magistrado Va a quedar manchado en la historia Pero es que esto Desde mi punto de vista No es un tema de que ¿Cuál es el método ideal? Los métodos ideales Los estamos haciendo A medida que vamos madurando la humanidad ¿Llevamos 100 años ya? No, llevamos 100 años no Llevamos 300 Desde que se eliminó la monarquía Y todavía no la encontramos Y créanme que van a pasar 500 más Pero lo que no podemos hacer Es quedarnos en lo que tenemos Cuando no funciona Oiga, el diario de la prensa Publicó unas declaraciones del señor Díaz Del magistrado Díaz Hace un tiempo atrás Dice Que él había dicho ¿Usted recuerda que él criticó Lo que denominó malas prácticas De algunos colegas Que vendían fallos Y archivaban los expedientes? Me acuerdo de eso En una situación que es muy grave también No pasó nada ¿Por qué va a pasar ahora? Quizás porque hay más madurez Ajá Quizás en otros tiempos No pasaban cosas Y ahora sí pasan Precisamente ¿Tiene esperanza que va a pasar ahora? Yo no puedo dejar de tener la esperanza Porque si no tuviera esperanza Me quedaría en mi casa guardada Y me dedicaría a lo mío y punto Ajá Y no intervendría en nada En la vida pública Dando mis opiniones Cuando creo que puedo darlas Pero Yo sí creo que La humanidad evoluciona Y yo sí creo que Lo hace mejor En la medida en que se nutre De mayores conocimientos Y la sociedad panameña O el mundo panameño Es distinto hoy Aunque sea poquitito Desde el año 2004 Al año 2016 Y eso implica Que hay algo más de madurez ¿Será esa madurez suficiente Para que se hagan los cambios O se enderecen las cosas Como queremos? Hombre Yo creo que puede ser Pueden darse un paso adelante Por lo menos De los ocho o nueve Que se pueden necesitar Y eso es lo que yo llamo Ir evolucionando Maestro Márquez Yo siento Que en el caso De cómo se estructuró Cómo se construyó La figura De que la asamblea Investiga a los diputados Y los diputados de la asamblea Yo siento una intención oculta Ahí de blindarse Ambas partes Para que no se pueda dar Precisamente eso De una investigación Prolija Seria Vía ejemplo Esto que acaba de hacer Ahora mismo Ahora resulta que hay un Prado Que está haciéndolo Pero así es en Estados Unidos Y en otros países También Guillermo No nos asustemos No, no, no No hay blindaje Rubén Eso no existe El blindaje Perdóname No existe No, cuando cayó Nixon No, no Por eso no existe blindaje El Congreso Ligió a Ford Por eso no existe blindaje Es lo que estoy tratando de decir A ver, magistrado Vamos a ver Hasta el año 2004 Nuestra constitución No decía Que los diputados Eran juzgados Por la Corte Suprema de Justicia No Lo que decía Era que los diputados Tenían Un Fuero Una Inmunidad Inmunidad Que Que data de los tiempos En la monarquía Dicho sea de paso Después podría explicar eso Pero eso ya es otra historia Y que por eso No podían ser Juzgados Sino cuando ellos mismos En la asamblea Se les levantaba Esa inmunidad Y eso estaba dando Como consecuencia Una crítica Permanente De la sociedad Porque los diputados Jamás se levantaban Sus inmunidades Y no eran juzgados Nunca En el año 2004 Con la elección De Martín Torrijos Se propuso Hacer cambios A la constitución Y allí Una mano Que yo identifico Como La intelectual En estos cambios Propuso Eliminar Como autor intelectual Propuso Eliminar De la constitución El levantamiento De la inmunidad Y proponer Que los diputados Fueran juzgados Por la Corte Suprema De justicia Y ya Estaba en la constitución Que los magistrados De la Corte Suprema De justicia Eran juzgados Por los diputados Entonces Lo que vino Fue a establecerse Un Un Tú no te metes Conmigo Y yo no me meto Contigo Un kit Un pacto De encubrimiento En el fondo Porque Yo no te juzgo Y tú no te metes Conmigo Y eso es lo que Hemos estado viviendo Una especie De intente Entre La asamblea Y el órgano Judicial En cuanto a No te metas Conmigo Aquí te tengo Todos estos casos Y todas estas denuncias Están abiertas Todavía En cualquier momento Las puedo Abrir O perdón Las puedo ejecutar Y en la Corte Pasa exactamente Lo mismo Demandas que hay O denuncias Que hay puestas Contra diputados Que no caminan Porque allá En la asamblea Hay denuncias Puestas contra Contra magistrados Que tampoco caminan De ejemplo De los ocho Que tenía Ayud Prado Cinco Se callaron Quedan tres Y son cuatro De los cuatro Que hay ahora mismo En la asamblea Tres son de Ayud Prado ¿Qué le parece? Bueno Lo ideal es que Todas esas cosas Se ventilen Y se resuelvan Y no que se dejen Ahí guardadas Como el cuchillo O como el arma Amenazante Y cargada Para el caso De que tú Te vengas A meter conmigo Una espada De amocles Pero también Hay que tomar en cuenta Que en Panamá Hay gente Que pone denuncias Por poner denuncias Bueno Pero eso es más fácil De resolverlo Pero eso es más injusto Todavía Porque si a mí me meten Una denuncia Por meterme una denuncia Es absolutamente injusto Que se mantenga Esa especie de duda Y de nuevo Encima de mi reputación Cuando no tengo nada Así es Es peor Oiga magistrado Muchas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Con mucho gusto Por siempre aportando Haciendo docencia Que es la idea de nosotros Hace usted muy amable A acompañarnos esta mañana Con mucho gusto El equipo de Infonales Alexandra Ziniglio Rubén Murgas Guillermo Antonio Dames Nos vamos Gracias